Música Recibimos a todos los líderes de nuestra provincia, directivos de escuelas secundarias que participaron de la capacitación que hicimos en la Universidad de San Andrés en convenio con nuestra fundación y con el Consejo General de Educación de la provincia. Hoy se entrega la certificación que le da una validez de postítulo porque realmente han dedicado muchas horas presenciales, semi-presenciales y virtuales para poder llevar adelante esta capacitación que los prepara para liderar cada una de sus instituciones educativas. Para mí significó abordar otros aspectos de la gestión institucional, me permitió volcar rápidamente lo que aprendí en la institución. Música Lo que rescato es la red que se armó. Ellos se reconocieron como pares. Al encontrarse uno con otros docentes de la provincia, uno se enriquece, se fortalece. El sistema de red que vamos logrando con rectores de otros lugares, de otras ciudades, genera un abanico de posibilidades diferentes en la educación. Los chicos tienen intereses, tienen necesidades. A mí toda esta instancia de aprendizaje me dio las herramientas suficientes y necesarias para poder darle a los chicos respuestas a esas inquietudes. A mí me abrió, diría, la cabeza, me abrió la forma de pensar. Este programa busca justamente recuperar el rol del director como líder y agente de cambio en una institución. Están aplicando ya conocimientos que les han impartido en la universidad y tratando de consolidar su equipo directivo para poder liderar la gestión educativa que es lo que nosotros pretendemos. Música